La Corporación Registro Civil Municipal trasladó una brigada móvil de cedulación hasta la parroquia rural de Puna, ubicada en el Golfo de Guayaquil. La atención se realizará hasta el viernes 5 de abril de 2024, de 8 de la mañana hasta el mediodía. El objetivo es que los habitantes puedan obtener este documento indispensable antes de la próxima jornada electoral, prevista para el próximo 21 de abril. El personal municipal se encuentra instalado en la cabecera parroquial en la avenida Independencia. Hasta el momento se han entregado 170 documentos de identidad. Se espera que, en el transcurso de la semana, 310 personas inscritas puedan obtener este servicio. La isla Puna forma parte de la circunscripción electoral 3 y está compuesta por 8.388 empadronados, 52,44% hombres y 47,56% mujeres, según datos del Consejo Nacional Electoral. Para Última Hora Ecuador, Paula Kuhn.